El Domingo de Tentación Se celebra el carnaval. Aquí cerca en Yotala seguramente harán algo o tal vez por la pandemia no hagan nada o de manera muy reducida. Pero en varias partes de Chukisaca aún se celebra en el Domingo de Tentación el carnaval. Pero para nosotros los cristianos ya el miércoles de ceniza comenzó la cuaresma. Y en este Domingo de Tentación tenemos esta narración del Evangelio de Marcos que está en el primer capítulo en el que se nos dice con claridad que Jesús fue llevado al desierto. Fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Y luego en la segunda parte nos dicen Jesús fue a Galilea y comenzó su ministerio, su misión. Y las primeras palabras es el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Todos sabemos que hacer desierto, ir al desierto, estar en el desierto es tiempo de purificación. Es un tiempo de recogimiento para establecer una relación con Dios cada vez más profunda. El desierto siempre significa purificar nuestras intenciones, nuestra escala de valores para que intentemos acercarnos cada vez más a Dios y al final vivir de Dios. Porque ese es el desafío para el cristiano, vivir según el Espíritu de Dios. En este Domingo de Tentación, cuando comenzamos prácticamente la cuaresma, quisiera invitarles a que podamos meditar esta invitación de Jesús. Conviértanse y crean en la buena noticia. Son las primeras palabras del ministerio de Jesús. Lo primero que quiere enseñarnos Jesús es que seamos conscientes que necesitamos conversión. Nadie es perfecto. No hay un creyente que nos falla. Pero la invitación de Jesús es clara. No podemos quedarnos en nuestros errores. No podemos quedarnos en el pecado. Tenemos que reaccionar. Hay que hacer algo. Hay que arrepentirse. Hay que retomar el camino que nos acerca a Dios. Por eso quisiera que podamos meditar por un momento qué significa convertirse. De manera particular, en la vida cristiana. Creo que es fundamental que consideremos que la conversión cristiana, esta actitud de convertirse, es propio de la identidad cristiana. Nuestro ser cristiano se define como un seguimiento a Jesús. Pero no podemos seguir a Jesús. No podemos caminar detrás de Jesús. Crecer en nuestro discipulado misionero, sin convertirnos. No podemos profundizar nuestra identidad cristiana si no hacemos algo para convertirnos. Y no solamente hay que convertirse en la manera de pensar. Sí, convertirse es cambio de mentalidad. Pero también cambio de sentimientos. Cambio del corazón. En definitiva, una reorientación de toda la persona. Con muchas de nuestras acciones, actos, sentimientos, pensamientos, a veces nos alejamos de Dios. Cuaresma, adviento y toda la vida cristiana siempre es un esfuerzo para acercarnos a Dios, para caminar según Dios. Y el ejemplo para acercarnos a Dios, para caminar según Dios, es la vida de Jesús. Entonces, para convertirnos, lo primero que tenemos que hacer, como decía la oración colecta de hoy, es conocer la vida de Jesús. Esta vida que nos presentan los evangelios, la historia de Jesús. Conocer a Jesús, acercarse a Jesús, y finalmente, amar a Jesús, para que podamos caminar según su Espíritu. Y en ese sentido, la conversión es una experiencia de fe. Por gracia de Dios, entraremos en el Espíritu de Jesús. No es fácil. Convertirse no es una cuestión de un momento, de una circunstancia. Convertirse es entrar poco a poco, en un proceso vital, entrar poco a poco en el Espíritu de Dios. Y eso a todos nos cuesta. Por ejemplo, a nivel personal, vivir en la misericordia, llevar adelante una vida de compasión, que significa perdonar constantemente. Y no tenemos que perdonar una vez al año, cada día. Hay tantas cosas que nos hacen renegar, no nos gustan, no aceptamos, pero tenemos que perdonar. Esa es la vida cristiana. Así avanza nuestra conversión. Y no solo hay que perdonar a los demás, sino hay que perdonarnos a nosotros mismos. Y a veces lo que más cuesta es, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? O que yo haya dicho esto. Entonces, perdonar a los demás es un ejercicio de la vida cristiana, continuo, no solamente de cuaresma. Y perdonarme por las faltas, por las fallas que cometo. A nivel de familia, trabajar por la unidad, trabajar por la comunicación, para que la comunicación de papás a hijos, de hijos a papás, sea cada vez más fraterna, más familiar, más sincera. Esto consolida la vida del creyente y de las personas. Tiempo de cuaresma es tiempo para orar, para escuchar la palabra de Dios y avanzar en nuestros principios, en nuestros valores cristianos. Si a nivel personal tenemos que trabajar para vivir según la voluntad de Dios y respetarnos como somos, a nivel de familia también, a nivel de institución y por supuesto a nivel de sociedad. La conversión cristiana no se encierra al interior de la iglesia, sólo para la iglesia, no, tiene connotación social. y en la sociedad hay tantas cosas que tienen que cambiar y nosotros como cristianos no podemos desmayar. Pase lo que pasa, hay que seguir trabajando por una sociedad más inclusiva, por una sociedad que respete los derechos de todos. Estos días, por ejemplo, hace pocos días, se publicó, se promulgó la ley sanitaria, pero no es fruto de un consenso, es más una imposición. En Bolivia las cosas no cambiarán mientras siga funcionando el rodillo en el legislativo. uno puede decir, pero yo no estoy en el legislativo, pero cuidado, nosotros votamos y cuando uno vota tiene que considerar todos estos aspectos. como cristianos tenemos el alto compromiso de cambiar las relaciones internas en Bolivia, respetando las leyes y la dignidad de todas las personas. no se puede seguir gobernando para unos cuantos y desde unos cuantos. un gobierno nacional es un gobierno para todos. Deja de ser partidario si queremos crecer como un sistema democrático y eso implica nuestra conversión cristiana. Pronto tendremos elecciones subnacionales para gobernación y para las alcaldías. Por supuesto que el voto es personal, secreto y todos tenemos el derecho de votar. Pero no sólo hay que considerar eso, hay que considerar qué autoridad padres elegimos. Entonces, fíjense, meditar, reflexionar sobre la conversión es una cuestión personal, muy íntima, de la interioridad de cada uno, pero también tiene connotación social. para que en conjunto vayamos mejorando y que en el mundo, en Bolivia, en Sucre, aparezca esta actitud, esta intención de trabajar juntos. La división no nos permite avanzar. estamos viendo en la pandemia la solidaridad, la ayuda entre nosotros hace que podamos enfrentar con mayor serenidad la pandemia. Pero si nos aislamos, si nos separamos, si tratamos de buscar sólo los intereses personales o grupales, nos debilitamos. en lo personal, en lo familiar, en lo institucional y en lo social. Entonces, recemos para que este tiempo de cuaresma, conociendo la vida de Jesús, uno realmente se convenza de que la vida avanza cuando asumimos estos valores que Jesús nos ha enseñado. Por ejemplo, la misericordia. Misericordia en todo. Pero no aparece la misericordia si no hay justicia, si no hay verdad, si no hay libertad. Que el Señor nos acompañe y que este tiempo de cuaresma podamos prepararnos convenientemente a celebrar la Pascua de Jesús, este misterio pascual que renueva nuestra vida para seguir adelante.